Nosotros somos lo más importante, nosotros no hay un cambio de la vida total, un giro de 360 grados. Y los años aquí te van ayudando mucho, y si tú le das duro y le echas para adelante y le das gana, ahí vemos que todo es posible, todo en este país es posible, gracias a Dios. Si lo hacemos bien, ¿no? Y nos vivamos con las personas que tratan de ayudarnos. Y de hecho no pensábamos que podía ser la otra, gracias a ustedes. Esto fue algo inoportuno, que ya hubo el momento, ni lo esperábamos y aprovechamos el momento. De veras, o sea que esto ha sido una sorpresa para ustedes. Sobre todo, gracias a Roberto. Gracias a Roberto. La verdad que sin él y usted no hubiera sido posible. Yo estoy muy agradecido. Repítase, yo muy bonito eso. ¿Qué mensaje de inspiración tú le darías a las familias que se identifican con ustedes, que igual han venido de cualquier otro país, que están buscando fundar sus raíces, sus bases aquí, darles una mejor calidad de vida a sus hijos? ¿Qué mensaje de inspiración, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, tú le darías a cada una de esas familias? Si así se puede, que sí, que sí se puede, que hay que trabajar duro. No es fácil en la vida, nada es fácil. Pero hay que, con perseverancia y tenerlo aquí, ya lo tienes aquí y tienes que seguir. Sí se puede. No es nada, es momentos que uno dice, y ha sido difícil. Por eso sí, todo es difícil. Pero sí, sí se puede. Yo pensaba que no se podía. Yo vivía una casa aquí, nunca. Yo digo, no, ya yo paro, sí. Pero sí, sí se puede. Siempre dejando te guiar por las personas que saben, por las personas que quieren ayudar. Sí. Y sí se puede. Sí, sí. Gracias. Es un honor para nosotros poder serlo. Y yo, Raúl, Rodato, hoy es el cumpleaño de Eretel. ¡Ah, sí! ¡Oh, my God! ¡Una, dos y tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Bueno, y así, claro que sí, mi rey. Y ahora mismo aquí todos siempre decimos que con Yanira... ¡Sí se puede! ¡Esto, feliz cumpleaños de mi familia!